¡Ajá! ¡Chicos! ¡Reinita! ¡Ya llegué! Estamos solos. ¡Ay no! ¿Qué me va a hacer? ¡Uf! Me gustaría hacerte tantas cosas. Pero hoy no. Señora, usted debería respetarme un poco más. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Pero qué mala suerte la de mi hija, ¿eh? Sí, sí. Empezando con la madre que le tocó. ¡Cállate! ¿Y reinita? Salió con Shirley. ¿De compras? No. Fueron a darle apoyo moral a tu casi yerno. Kurt se va a alegrar de verte. Qué bueno que no le pasó nada. Uy, no. Si no, ¿de dónde sacamos otra vez robusta? Aquí es. ¿Acá? ¿Dices que su papá tiene una minería? Sí. Mmm... A estos delincuentes no se les escapa nada. ¿Y entonces si yo estoy con corte? ¿Puedes correr peligro? No, pues hijita, tranquila. A estas alturas a tu noviecito, noviecito ya le habrán puesto un vigilante de esos guardaespaldas que tienen unos brazos grandazos que me hacen recordar a profesor de educación física. Ya, ya, ya. Sí, ya. Basta, basta. Ya. ¿Cómo cuánto crees que tiene la fachada? No sé. ¿Cómo no sé? Pues hijita, tienes que saber. La fachada nos prepara saber cómo es adentro, ¿ah? Y yo quiero estar preparada. Vamos a medir. A ver. Un paso es un metro, ¿ya? Uno. Dos. Tres. Uy, agárrame, agárrame. Cuatro. No fui a la cuenta. Cinco. Ahí está. Seis. No, pues está bien un metro. Siete. Ahí está. Ocho metrazos. ¡Ay, te felicito! Tienes tu metraje, ¿ah? Qué lindo. Ajá. ¿Una pollada? Ay, a mí nunca se me hubiese ocurrido una idea tan genial. La venganza, perfecta. Y Charo aceptó realizarla. Pero qué tonta es esa mujercita. No la llames así. Si fuera tonta, no estaría con un churro como Carlos Cabrera. Entonces, es bien tonta. ¿Por qué lo dices? Porque él le propuso matrimonio. ¿Y le dijo que no? No. Te dijo que quería tiempo para pensarlo. ¿Tere? ¡Tere! ¡Ay, chica! Voy al mercado a pedir un presupuesto. Ay, me parece muy loable de tu parte que hagas eso. Que ayudes con el chicken party. ¿Pero no crees que tienes un asunto pendiente que resolver? ¿Qué asunto pendiente? Una pedida de matrimonio, quizá. Ay, Tere. Carlos sabrá esperar. Ay, sí. Pero con la Isabela merodeando es peligroso. Bueno, yo confío en él. Tranquilo. Ya regreso. Ay, con lo ilusionado que estaba con la pedida. ¡Ven aquí, vamos! ¡Chamos uno solo! Charo no solo es estúpida, es una completa tarada. ¿Cómo se le ocurre que va a hacer esperar a Carlos Cabrera? Bueno, no hables así de ella, pero lo hizo, lo hizo. Oye, encima se cree el importante de texto cuando la gente de cuarta categoría se pone en ese plan. ¿Y tú cómo sabes lo que pasa entre ellos? Bueno, mi cercanía a los González me permite el acceso a cierta información clasificada. Lo que tengo que hacer en este momento es averiguar dónde está ese cuerazo y lanzarme a sus brazos a consolarlo. No, no, Isabela, déjalo así. Pero, Mother, ese hombre es perfecto para mí. No quiero problemas, ya te dije. Pero, Mother, ese hombre es... ¡No! Y yo... Perdóname, Susu, pero no creo que sea su tipo. ¿Y hablando de la Susu dicha? Y yo que no la veo desde que me atacó en el matrimonio. Cállate, que tú empezaste mandándola al desvío. ¡Consuegra! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isabela? Hola, Susu. Doña Francesca, estoy yendo al mercado a ver cuánto nos sale todo. Ve, Charo, ve. Bueno. Ay, ¿dónde estará Joel justo ahora que lo veas así? Este baile es bien popular en mi tierra. Espera. Espera, 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 espera. Un toque, un toque. El baile del Félix no lo va a distraer por mucho tiempo. Cuando se entere de quién es la moto, nos va a encontrar en cinco minutos. La firme, ¿sí o no? Así que será mejor que nos separemos, ¿está bien? ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, señores! ¡Todo el mundo preparado! ¡Porque llegó el baile del Amestru! ¡Ey! 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 ¡Teremos miedo! ¡Ni modo, que hay uno, caemos todos! ¡Ey! 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 ¡Qué roche, roche! ¡Te va a dar cuando te deje por haberlo abandonado en ese momento! ¿Sí? ¿Está Kurt? ¡De parte! ¡De una amiga! ¿Qué? ¿Cómo lo sabes decir eso, pues hijita? ¿Qué? ¡De una amiga! ¡No pues! ¡Tú tienes que darte tu lugar! ¡Tienes que decirle! ¡Yo soy Chirley Ángel González Pachas! ¡Y definitivamente soy más que una amiga! ¡Ah! ¡Eras tú! ¡No me preocupes tanto por ti! ¿Intento de secuestro? ¿Intento de secuestro? Bueno, al principio yo pensé que era una excusa, pero parece que es verdad. Pero a ese muchacho no le pasó nada, ¿no? ¡No! Ahora Chirley está con él, cuidando de sus intereses. ¿Habla de ese muchacho como si fuera una caja fuerte? ¡Ja, ja, ja! ¿Y de qué otra manera se puede mirar a un hombre? Bueno, quizá con los ojos del amor, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no quiero para mi nieta un pelele mediocre como su padre! Uno de estos días... Uno de estos días... ¡Qué bueno que mami ya llego para gozar, pero qué bueno que mami ya llego para gozar!